Hola chicos como estan? Espero que esten bien, mi nombre es Josebrito y este es mi nuevo video Se me olvido decirle, tenemos intro nueva en el canal Aquí se la dejaré Yo hace como una semana o dos semanas, no recuerdo bien Subí a mi Facebook, a mi estado de Whatsapp y a mi Instagram Que me hagan preguntas normales y me hagan preguntas incómodas Y las responderé en mi próximo video, es decir, que es este video Pues bien, empecemos el video, vamos a responder sus preguntas Que ya habían algunos que me habían tirado, que porque yo no había sacado el video Que porque estoy demorando tanto, si supieran porque me estoy demorando Lo que eran tranquilos Tuve muchos percances en esta semana, demasiados El primer percance es que estoy en unos 15 Hay que ensayar todos los días, el único día que tengo libre son los martes Y entonces imagínense la semana entera Pues bien, ya procederemos a responder sus preguntas La primera pregunta que contestaré será de Ángel Valera La gente como que tiene dos cucarachas y arriba Esa cabeza, ¿no verdad? Porque ¿de dónde diablos se te sale esa vaina Ángel? Tú tienes problemas en esa cabeza, tú tienes dos cucarachas La siguiente pregunta la hace Rancés Manuel ¿Has llorado un culo? Eh... ¿Cómo te explico? Si te digo que no te estoy mintiendo Si te digo que si te estoy mintiendo es mentira, sí Porque dime tú ¿Hay algunas veces que a uno le gusta su tipa? Y por más que te haga, por más que te haga Porque en verdad no es que el hombre está asfixiado Digo que el hombre está asfixiado Pero de lo que ella tiene atrás El bompele ese Eh... Pues pocas palabras Sí, sí, he llorado Le he caído atrás un culito de esa candón por ahí La siguiente pregunta la hace mi componente Elian Martínez ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Cómo me veo de aquí a cinco años? En la universidad Haciendo la carrera que siempre me gustaba Y también Me veo Un youtuber famoso De esos que están ahí arriba Los que tienen 10 millones de suscriptores Te apures que me llega ya con Dios mediante La otra pregunta la hace Julio César García Oigan esta pregunta Vamos a oigarla Si a Emi Martínez Le pica una culebra en el... Y la única forma de salvarlo Es chupándole el veneno Y es tan solo tú y él ¿Lo salgas? Es más Si yo te dijera Eh... ¿Cómo te explico, no? Tú me ves que eres pajarón Estás loco, ya, boludo Y esa va de dónde te sale ¿De dónde te sale en esa ocurrencia a ti, dime? Digo, es verdad que tú eres loco La siguiente pregunta ¿Cómo te digo, no? ¿Cómo te digo esa pregunta? No tengo idea Déjamela tú allá abajo en el documentario Y yo te diré si es así Pregunta a Lía Michelle ¿Por qué eres tan puto? Mmm... ¿Cómo te explico? Todo el hombre tiene su lado oscuro Yo no, yo no soy puto Yo no soy puto, niña ¿Cómo tú piensas eso de mí? ¿Cómo tú piensas eso de mí? Abusiva Tan fiel que soy yo Pregunta en Ana Polanco ¿Por qué terminaste con Yulissa? Eh... ¿Cómo te explico? Había unos cuantos alcances en la relación Porque toda relación tiene... Tiene sus dificultades Y en verdad No todo lo que uno pinta en las redes sociales Eso es lo que aparenta Porque en verdad había muchos problemas Y... No tengo que contar más Porque tú eres muy chimoso Paloma La siguiente pregunta La hace María Fortuna María Fortuna Te mando un saludo Y un abrazo bien grande ¿Has llorado por amor? En pocas palabras Sí En pocas palabras no Sí, yo he llorado por amor Todo el mundo ha llorado por amor Nadie me venga a decir Diga que no Diga que yo solo más fuerte Diga que yo Porque todo el mundo Todo el mundo tiene su lado sensible Yo tengo mi lado sensible La siguiente pregunta La hace Ana Amador ¿Por qué eres tan anormal? Es que mi actitud Es así Yo soy así, dime Eso no es una cosa del otro mundo Tú estás clara Cuando yo te vi la primera vez Yo dije ¿Qué está loca? Y yo sabía Esa tiene que ser más loca que yo Y no me equivoqué Pregunta Yulaini González ¿Por qué no eres mi novio? Siguiente pregunta Pregunta Jesús Rosario Que a cuántas mujeres Yo le he dado En la forma pervertida Con cuántas mujeres He tenido sexo En verdad Perdí los cálculos Pregunta Raymond Núñez ¿Cuántos polvos aguantas En el sexo? Yo, yo, yo Yo aguanto otra Yo no sé ustedes Pregunta Daniela En Facebook La Dani Arias ¿Cuál que has cambiado Mucho conmigo? Es que ¿Cómo te explico Daniela mi amor? Es que tú sabes Que Al estar con distancia Ahora tú tienes Nuevos amigos Hablas más con ellos Al igual que yo Yo tengo más amigos Hablo más con ellos Y en verdad Es que no tengo Mucho tiempo para hablar Tú ves que tú me tiras Por WhatsApp o algo Yo no No te puedo responder Si no es que estoy Es que si Mi agenda es muy ocupada En verdad En estos tiempos En estos tiempos Mi agenda es muy ocupada Y no creo que Que yo he cambiado contigo Yo te sigo teniendo El mismo aprecio El mismo cariño Que siempre te he tenido No te creas Solo es que No tengo tiempo Pregunta Ana Castillo ¿Has tenido una novia Que te ha hecho sufrir? Sí Le he tenido Le he tenido Claro que sí Como todo el mundo Todo hombre Tiene una mujer Que le he sufrido Dígame Pregunta Carmen Martínez ¿Crees que de verdad Ustedes los hombres Se tranquilicen Con una mujer En todos los sentidos? Puede ser Puede ser No te lo puedo asegurar Porque todo hombre Hay alguno Ve mira Yo en lo general Yo yo No voy a incluir A ningún hombre Puede ser que yo Yo lo hice en un tiempo Y tú lo sabes Yo te lo dije Yo lo hice Pero en mi pensar No todos los hombres Pueden hacer eso No lo pueden hacer Porque es que El hombre Es muy movido Es muy movido Es muy movido Y donde se aparece Una oportunidad Hay que querer clavar Pregunta David Rodríguez Si uno más uno Es igual a uno Porque uno por uno Es igual a uno En verdad No te sé decir Lo del asumo Porque uno más uno Todo el mundo sabe que uno Y me preguntaste ¿Por qué uno por uno Es igual a uno? Porque todo número Multiplicado por el mismo Siempre va a dar El mismo resultado Siempre va a dar El mismo número Pregunta Ilián Martínez ¿Qué es lo que más te excita En el sexo? Bueno ¿Qué es lo que más me excita? Que me den mi cuenta galleta Que me den mi galleta Y vainas así Porque Todo el mundo tiene Su forma de citarse también Pero No mentira La forma mía de citarme En verdad Y que me peguen por ahí Y que bajen por ahí Por ahí Mero Por ahí Y que lleguen ahí abajo Al Montepiedad ¡Ay! Tú dices ¡Aleluya! Pregunta Yelaine Nicol Yelaine me amortean Un besote para ti ¿A qué te piensas Dedicar A ginecólogo? Lo he pensado mucho Lo he pensado Y lo tengo Lo estoy tomando en cuenta Para decirme Mientras la universidad En eso No, no Mentira Yo en verdad Lo que me voy a dedicar Es ingeniero en sistema Como yo dije En el tag de la mente Es cosa sobre mí Todo lo que tenga que ver Con informática Que tenga que ver Con coger computadora Me gusta Todo Pregunta Angeli Indira ¿Qué es lo más importante Que te ha pasado en la vida? Lo más importante Mi madre Eso es lo más importante Que me ha pasado en la vida Gracias a Dios Pregunta Milena Michelle ¿Qué pensaste La primera vez Que te escribí? Te voy a ser sincero Dije ¿Quién es esta Que me está escribiendo ahora? Porque en verdad Me escriben muchas personas Yo dije ¿Quién? ¿Quién que me está escribiendo ahora? Pero en verdad No, me caíste bien Me caíste bien Y me sigues cayendo bien Porque me gusta Me gusta tú lo que era Me gusta Siempre me ha gustado Y desde que viste Mi primer video Me apoyaste Eso que te lo agradezco mucho Te lo agradezco de corazón De verdad Te lo agradezco La siguiente pregunta La hace mi hermano Wander Brank ¿Por qué no se lo Mi hermano? ¿Por qué te estás volviendo loco? Te voy a hacer una pregunta Yo juego con maricones La última pregunta La hace No quiere que diga su nombre Por eso la tacharé ¿Por qué terminaste Tu última relación formal? Como expliqué La otra pregunta Que fue similar a esta Que hubo algunos problemas Y decidimos dejar las cosas ahí Ella por su lado Y yo por mi lado Y nada chicos Hasta aquí fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Dale like Y comenta ahí abajo No olvides suscribirte Y seguirme en todas mis redes sociales Que aparezco como Si quieres que te mande un saludo Al final de mi próximo video No olvides compartir este video Tirarle capture Mándamelo a mi Instagram Y ahí yo estaré viendo Y ahí le mandaré su saludo Espero que les haya gustado el video Y bye